Durante la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, CUPIA, iniciada aquí la mañana de este viernes, Jaime Pals Esponda, presidente de ANUYES, hizo votos para que las observaciones fiscales, lamentable situación de que son objeto varias universidades públicas del país con cuentas no claras, no sean obstáculo en el vínculo de estas con el sector productivo y con los sectores productivos. Dijo que hace más de dos o tres años fueron auditadas por la Auditoría Superior de la Federación y están ya implementando las tareas correctivas y preventivas para responderlas. Señaló que las observaciones no son parte del quehacer administrativo en estos momentos de estrechez presupuestal de estas instituciones que anualmente entregan a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados sus estados financieros auditados, más a punto que representa el momento la oportunidad de generar recursos propios a las universidades cuidando la pertinencia de los proyectos a desarrollar. Señaló que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior planea por ello un segundo taller para poder afianzar la solvencia de observaciones, lo cual permitirá mejoras adicionales. Vals Esponda asumió que transparencia y rendición de cuentas son temas fundamentales en el quehacer universitario. Por su parte, David Rueda López, director de la Coordinación de Vinculación Estratégica de la Secretaría de Educación Pública y quien asistió en representación del secretario Aurelio Nuño Mayer, señaló que la NUIES es el gran aliado de la dependencia federal para alcanzar la cobertura en educación superior, que es uno de los temas prioritarios para gobierno de la República. Ello no obstante que la meta de alcanzar el 50% de cobertura se tuvo que reducir a alcanzar el 40%. Teresa de la Torre, respuesta.